Jockey 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 Jockey. Yo tengo oficia porque me muevo mas que un gusarapo, ponte con tu calza que te voy a comprar unos tacos. Tú nunca echó, tú nunca echó, tú nunca echó tanto, tú nunca echó tanto, yo soy un rapón, tú estás clara de telopón, toma dos mil pesos pa' que vayas pa'l salón. Tú nunca echó, tú nunca echó, tú nunca echó tanto, tú nunca echó tanto, tú nunca echó tanto, tú nunca echó tanto, yo tengo aficiado porque me muevo más que un gusarapo, o antes de tu calza que te voy a comprar unos tacos. Tú nunca echó, tú nunca echó, tú nunca echó tanto, tú nunca echó tanto, yo soy un rapón, tú estás clara de telopón, toma dos mil pesos pa' que vayas pa'l salón. Tu nunca echó tanto. Con esa olla. Con esa olla. Con esa olla. Y le preparamos a empeñar en la cama la doña. Con esa olla. Con esa olla. Con esa olla. Dime que en la compraventa me dan una boya. Yo soy evito, llegale por los zapaticos. Llobito caro, yo pinto rico. Voy pa'l Darío y no estoy pa'l tío No sé qué hacer, yo quiero meter lo mío Choki, choqui, 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 choqui Choki, choqui, 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 choqui Choki, choqui, choqui, choqui Choki, choqui, 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 choqui Alguien flosa Clásico en la casa Oye, quiero que el que no me haga coro ahora Que no me lo haga después Que uno te vaya arriba, a ver MR, la cabina musical Yagna, la muñeca de coro no ha vuelto, tú sabes Carambule Ni el manito personal, el coilover Ariel Ortiz, tú sabes La compañía, no bulto con nosotros La solfa Tú tienes que buscar el verdadero cash Pa' tú poderme bregar Si no, no entramos en na', tú sabes DJ P, Tony Mekla, el duende Yolata, creo que la gente es mía Block 4, más feo, chichía Algo de la abusador Jan, 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 Natalia, ellos Pongo que vamos a cero ahora mismo el flow Má locorita Pola en graf Má locorita Menos uno Alesi de Jesús HM Records Henry Metrano Yaudico dice La cabina musical MVP Musical ¡Eh! Period Día touchdown